Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. Hola, hola, bienvenido a Calac Radio, yo soy Sol Guzmán y voy a estar contigo los viernes, así que buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres y a la hora que lo escuches. Es la primera vez que vamos a empezar con este podcast. ¿De qué se trata? Primero me presento, yo soy Sol Guzmán y vamos a estar hablando en este espacio del universo, de energía, dando consejos de estas cosas mágicas, del poder de lo invisible, de lo que no vemos pero sentimos, de todos estos temas mágicos que nos rodean, también de estos temas que tienen que ver con el ser, de cómo tener este crecimiento, de cómo poder ir integrar todo lo que vivimos, todo lo que somos y más que nada hablar del tema de la energía, porque somos energía y entonces cómo utilizar todo esto que está a nuestro alrededor, todo lo que juega en nuestro día a día, cómo poderlo integrar y aprovechar para nuestro mayor beneficio. Yo tengo mucha experiencia, tengo más de 10 años de experiencia en este tema de la energía, tengo más de 200 certificaciones, dos carreras, soy comunicóloga de profesión, pero sanadora de vocación. Entonces, ya que estamos en este camino, decidí estar contigo en este espacio para compartirte un poquito, pues, de lo que he aprendido en estos 10 años y poder hacer tu vida mucho más sencilla. A veces no es tan sencilla porque no tenemos esa claridad, porque no tenemos esas herramientas, porque desgraciadamente nacemos y no tenemos ese tiempo, ni esas herramientas para poder pensar diferente, más bien copiamos actitudes, copiamos lo que vemos de nuestros padres, copiamos lo que vemos del ambiente y todo el tiempo aparte nos están bombardeando de muchas cosas. Entonces, al no tener las herramientas, seguimos repitiendo esos mismos patrones. Y bueno, aquí vamos a ver cómo cada día es una oportunidad para hacerlo distinto, porque cada día de eso se trata. Cuando tú te despiertas, si algo pasó mal al día anterior, el tener un día nuevo es una oportunidad para poder elegir desde nuestro libro al vedrío hacerlo distinto. Y eso va a depender de tus ganas, de tu intención, de que despiertes y también de las cosas que vayas integrando a tu cabeza. Por eso, el día de hoy vamos a hablar del agradecimiento, porque se me hizo un tema fantástico para empezar este primer programa, porque con el agradecimiento viene el merecimiento. Y a veces se nos olvida agradecer lo que tenemos y lo que no tenemos, porque estamos acostumbrados a agradecer solamente lo que entendemos por bueno, la idea que tenemos de bueno, pero se nos olvida agradecerlo todo, porque todo nos está pasando por algo, todo es una experiencia. Y depende de nosotros, como lo digo en repetidas ocasiones, si vemos problemas o vemos oportunidades, todo depende de ti. Entonces, este tema se me hace apasionante. Te voy a decir algunas cosas, porque es importante, porque se nos olvida agradecer. Y también vamos a ver cómo hacer esta libreta del agradecimiento y todos los beneficios que puede traer a tu vida, porque aparte se vuelve un tema de manifestación. Entonces, es un tema increíble para este viernes. Tienes la oportunidad todo el fin de semana para planearlo y empezar tu lunes con estas nuevas, esta nueva información, estas nuevas herramientas, que van a hacer seguramente tu vida mucho más feliz, mucho más creadora y mucho más, vas a poder manifestar mucho mejor esa realidad que sí quieres. Entonces, el agradecimiento de que va, porque se nos olvida, se nos olvida agradecer, porque el día a día de repente nos empezamos a meter, nos despertamos, nos despertamos pero ya súper cercanos a lo que tenemos que hacer, irnos acelerados con el día a día. Si tienes hijos, pues los hijos. Si no tratas de despertarte lo más cercano a que ya te tengas que ir. Entonces, se nos olvida agradecer, porque entras en la celeridad del día. Y esto es, la energía, acuérdate que se va sumando. Donde está tu atención, está tu poder. Entonces, donde tú pones tu energía va a crecer. Entonces, si tú pones tu energía en, ya no me quiero levantar. Uf, qué mal que tengo que llegar al trabajo. Uy, es que qué flojera. Pues entonces, vas a entrar en este mood y en esta frecuencia energética y se va a hacer una bola. Entonces, no te va a dar tiempo de pensar eso que sí quieres. ¿Por qué lo estás haciendo? Porque te aseguro que si estás escuchando esto, tal vez te preguntes o ni siquiera te has puesto a preguntar, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué haces lo que haces? O sea, tal vez lo haces porque lo tienes que hacer, porque no sabes otra cosa, no sabes que lo puedes hacer diferente. Y por eso hoy vamos a hablar de cómo lo puedes hacer diferente. ¿Ok? El agradecer te hace sentir bien y se nos olvida porque nadie nos ha dicho, oye, te puedes tomar un minuto para, abriendo el ojo con esa energía de nuevos inicios, poder decir gracias. Gracias por la cama en la que estoy. Gracias porque tengo un techo. Gracias, de verdad, y agradecer hasta lo que tenemos, ahora sí que erróneamente identificado como malo, porque al final son experiencias y si tú te pones a ver muchas veces esas experiencias, cuando tú ves para atrás, al final hasta te puede dar risa y te das cuenta que te fortalecieron y que pasaste y atravesaste por cosas o resolviste porque activaste tu modo supervivencia, tu modo creativo para poder resolver esas cosas y al final el resultado es maravilloso porque te hizo crecer y te hizo ver las cosas de diferente manera y te pudiste demostrar a ti mismo que lo puedes hacer diferente. Entonces, bueno, esa es una parte importante para tener en cuenta por qué sería importante agradecer en la mañana. Aparte de que está comprobado psicológicamente que si tú empiezas con ideas positivas, estás sembrando esa semilla para que todo tu día empiece con una frecuencia vibratoria diferente. ¿Por qué es importante? Porque somos frecuencias vibratorias. Todo, todo tiene energía, todo absolutamente es energía. Entonces, es muy importante que tengamos claro que al ser eso, y va a importar mucho con qué energía empezamos el día, porque eso va a ser total, totalmente la diferencia de qué es lo que sucede. Por eso a veces cuando empezamos a hacer estos ejercicios y esta, pues sí, estas a integrar estas herramientas en nuestro día a día, pues parece magia, porque empiezan a pasar cosas y empiezas a materializar lo que sí quieres y a traer cosas que dices, ay caray, pero si yo lo escribí y ahora es, o sea, ¿por qué me está pasando esto? Porque es lo que traes en tu cabeza. Imagínate que tú sin saber esto, todos los días te levantas y no agradeces. Y entonces al no traer esa energía, pues ¿qué estás creando? Nada. Es como cuando le pidas al universo, universo Dios en lo que tú, en lo que tú creas y resuenes. Quiero un trabajo, pues sí, pero bueno, puede ser desde lavar platos, quedarte parado todo el día, o ser CEO de una compañía. Entonces, entre más específicos seamos y sepamos pedir, pues el universo no lo va a dar. Entonces, por eso es importante que empecemos este ya por ridículo que parezca, por tonto que parezca, de verdad, y es tan fácil, eso es una de las ventajas, que es tan fácil hacer esto, que suena tonto, que dices, ay, ¿cómo puede ser que agradeciendo algo tan sencillo, abriendo mis ojitos, puede cambiar absolutamente y radicalmente todo mi día? Pues sí, es correcto, porque si lo has hecho tantas veces y has vivido una vida haciéndolo de manera diferente, pues ¿por qué no te vas y no has tenido y obtenido los resultados que quieres? ¿Por qué no te das la oportunidad para hoy hacerlo de manera distinta? Y esto lo estás haciendo desde tu libro albedrío, porque por eso, como te decía al principio, tú todos los días tienes la maravillosa oportunidad de hacerlo distinto. Solo nosotros, los seres humanos, tenemos, no sé cómo sea en otro planeta, pero aquí, pues bueno, tienes la oportunidad todos los días de crear cosas distintas. Somos creadores. Entonces, cuando vibramos en el agradecimiento, tu frecuencia cambia inmediatamente y empiezas a ver, como te decía, en vez de problemas, empiezas a ver oportunidades, porque es una gran oportunidad, si te pasan cosas que a lo mejor no te hacen sentir tan bien, también es también una llamada de atención para darte cuenta que tú creaste eso y yo sé que me vas a decir, pero ¿cómo podría yo crear esto que me hace tanto mal, que me hace tanto sufrimiento? Pues sí, porque esto va creciendo y entonces no has podido ver el aprendizaje que hay detrás de eso. Entonces, el universo te lo pone cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que de verdad despiertas, integras el aprendizaje de eso que te está sucediendo, lo agradeces y entonces creces. O sea, al final el resultado es maravilloso, pero depende, si nadie te explica cómo va a ser esto, pues entonces no puedes agradecer, no puedes tener esa visión, ni tampoco puedes tener esa herramienta para tomar, porque al final todo esto cuenta a tu favor, todo esto es para tu más alto bien y para tu mayor crecimiento. Entonces, bueno, uno de los ejercicios que son importantes, que yo te recomiendo y que aparte hago diario y he tenido unos resultados maravillosos desde que yo empecé con el tema del agradecimiento. Con esto empecé hace como hace 10 años agradecer. Fue de lo primero que llegó a mi vida y te puedo comentar que de verdad cambió completamente. Es tan sencillo que te voy a comentar cómo lo puedes hacer. Hoy en día, si tú buscas en internet, va a haber muchísimos, hay libretas, hay diarios, hay agendas. Mira, la cosa es que tú lo hagas y agradezcas de la manera que para ti resuene. Esa es la perfecta. Yo no te voy a decir cómo hacerlo. Aquí en este espacio solamente te estamos dando opciones y sugerencias, pero al final tú decides cuál va a ser la que más resuena para ti, la que más te va a funcionar, pero lo que importa aquí es la información. Entonces, bueno, puedes buscarlo en internet y puedes utilizar estas agendas o estas libretas, pero también puedes comprar una libreta común y puedes empezar tú a hacer. Lo importante es qué va a contener este, qué es lo que vas a ponerle y lo importante es que sepas el orden. Lo demás da igual, es como tú resuenes. Entonces, le puedes llamar, se llama diario de agradecimiento, se llama cinco minutos de gratitud, se puede llamar también libreta, libreta de agradecimiento, tiene muchos nombres, eso es lo de menos. El chiste es que nos subamos a esta energía de gratitud para poder subir esta frecuencia vibratoria y que hagamos que esto que es tan sencillo y lo tenemos al alcance de nuestra mano, empieza a jugar a nuestro favor para que podamos tener una vida mucho más feliz y mucho más tranquila. Entonces, ¿por qué funciona? ¿Por qué funciona este diario o agenda, como le digas? Pues porque primero es muy simple de hacer, o sea, como te decía, puedes desde comprar un libro, un cuaderno o reciclar uno que tengas en tu casa. Entonces, bueno, es tan sencillo como eso, que puedes empezarlo tú mismo con las herramientas que tienes en tu casa. Luego, número dos, es porque acuérdate que el ser humano está hecho, ¿por qué funciona? Porque esa va a ser repeticiones. De donde pongamos nuestra mente va a estar, donde pongamos nuestra energía va a estar nuestro poder. Donde pongas tu atención está tu poder. Entonces, si tú pones tu atención en lo que sí quieres todos los días y agradeciendo, pues entonces tu enfoque va a ser total. O sea, aparte va a ser por medio de la repetición. Si tu diario te tomas unos minutitos, y cuando digo unos minutitos, no más de cinco, o sea, para escribir lo que sí quieres, entonces ya estás sembrando esa semilla en tu cabeza y entonces acuérdate que va a empezar a funcionar porque tanto te has repetido, nada más pregúntate, ¿cuántas cosas te has repetido que te las has creído y las has materializado y así vives? Entonces, ¿por qué no creer lo contrario? ¿Por qué creer, por qué irte hacia lo negativo si podemos ser creadores positivos? Entonces, bueno, otra cosa en la que ayuda muchísimo es porque te hace ser constante, ¿ok? También el escuchar, el que pongas tú en este diario frases positivas, te voy a dejar ahorita algunas para que puedas integrarlas. Si no, puedes crearlas tú o puedes buscarla en internet. Ahora, gracias a Google o a los buscadores, tenemos acceso a toda la información que queramos. Ahora también con los chats inteligentes podemos, ahora sí que tener un acceso, o sea, no tenemos pretexto para sí o sí ser creadores de nuestra propia vida y poder hacerlo de la mejor manera. También, como te decía, pues es una ciencia comprobada que si tú te enfocas en lo positivo, va a funcionar sí o sí, porque tú decides si te vas para el lado negativo, sufro, sufro, o te vas para el lado positivo y sabes todo lo creador que puedes ser. También es como cuando tú haces este diario y tú puedes ver cualquiera de las páginas, pues, ¿qué vas a leer ahí? No vas a leer, oh, este, hoy fue un día fatal, este, o sea, no vas a leer drama, ni vas a leer cosas negativas, sino va a ser un recordatorio de esa persona, una de ese ser con abundancia infinita y lo creador que puedes ser y entonces la hoja que abras te va a recordar esa creación que hay en ti, esa positividad que ya es en ti. Entonces, por eso también es que funciona y también es un compromiso que al final, como desde el día uno empiezas a ver resultados, la verdad es que se vuelve algo mágico y te quita tan poco tiempo y es tan sencillo, solamente es hacer este ejercicio de lo que está en tu mente, está en tu vida, de lo que sí quieres y como te decía también al principio, estamos en tal celeridad, corre esto, el transporte, llega al trabajo, recoge los niños, has de comer, vete al súper, paga las cuentas, ta, 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 no tienes ni siquiera un minuto para ver si eso es lo que quieres o qué es lo que quieres, qué es lo que quieres comer, qué es lo, a dónde quieres viajar, cuánto quieres ganar, o sea, te has preguntado eso, cuánto quieres ganar, has agradecido por adelantado como si ya lo tuvieras, esa cantidad que sí es para ti, que es la que tú sientes que mereces y que te crees merecedor, entonces, bueno, por eso es que funciona también, porque recuerda como los deportistas de alto rendimiento tienen que repetir, porque funciona, porque repiten todo el día, están repitiendo los mismos movimientos, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, está comprobado que si tú repites más de 10 mil veces algo, se hace una conexión neuronal, se hace un nuevo puente neuronal, y por eso es que lo puedes hacer por default, o sea, de saque, o sea, ni siquiera tienes que pensar en hacer eso que tendrías que hacer, entonces, por eso es importante que tú empieces a repetirte lo que sí quieres para poderlo lograr, entonces, eso sería la primer parte, entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Te digo, ya tienes tu libreta, le vas a poner como a ti te resuene, libreta del agradecimiento, como a ti se te haga mucho más sencillo, lo primero que vas a hacer es al levantarte, vas a tener tu libreta al lado, y vas a agradecer, gracias, porque estoy sana, porque damos por hecho la salud, y si supiéramos todas las funciones que tiene que hacer nuestro cuerpo, y es lo que te decía, las hacemos por default, las hacemos sin pensar, tú no piensas, ay, tengo que pasar saliva, y tiene que funcionar mi tráquea, y tengo que cerrar el ojo, entonces, tengo que mover el músculo del párpado, o sea, cuántas funciones, millones de funciones haces al mismo tiempo, y no te das cuenta, entonces, agradecer, pues, ¿qué pasa? Que pudiste dormir, hay gente que no puede dormir, que pudiste tener un sueño reparador, que pudiste tener un techo, hay gente que no tiene techo, entonces, hay que agradecer esas cosas que no estás viendo que tienes, porque las das por hecho, damos por hecho, y por eso, este mundo nos ha hecho, no es que sea un mundo materialista, y que ya no valoramos nada, pero pues también nadie nos ha enseñado a valorarnos, porque no estamos valorando solo lo de afuera, si tú empiezas a valorarte, agradecerte, tiene muchísimo valor, porque recuerda que una de las leyes del universo es cómo es adentro, es afuera, entonces no se, no puedes dar lo que no se tiene, y si tú quieres cambiar, que cambie tu, tu, toda tu vida por afuera, si quieres ver grandes cambios, tienes que empezar por adentro, estamos equivocados en la manera que nos enseñaron a hacer las cosas, creemos que tenemos que arreglar a toda nuestra familia, tenemos que arreglar a tu, a tu hijo, a tu esposo, a todo para que tu familia sea feliz, no, lo único que te están mostrando esos espejos que escogiste como familia, es que tiene que ser el cambio en ti, si estás viendo algo que no te gusta, agradecelo primero y cambia tú, entonces por eso es importante que empieces agradeciéndote por respirar, por estar vivo, no te vas a poner a agradecer todas las funciones que haces, pero agradecerte que bueno, que estás bien, que tienes salud, que tienes inteligencia, tal vez que tienes trabajo, que tienes una familia, que tienes amor, y todas estas cosas que damos por hecho, y puedes empezar también a pensar en una sola cosa, que quieras para ese día, que quieres que llegue a ti, puedes trabajar hasta, gracias porque recibo, hoy recibo, no sé, más de 100 mil dólares, 100 mil pesos, 100 pesos, 5 mil pesos, o sea, pero tienes que ser claro con esa cantidad, que cantidad es la que quieres, agradecela como si ya estuviera en tu vida, como si ya fuera, y qué vas a hacer, entonces siembras la semilla en el universo, la siembras en tu cabeza, y acuérdate que quién ejecuta los programas, el inconsciente, por eso es que cuando empiezas a vivir tu vida y dices, es que en conciencia, no puedo creer que yo haya creado esto, o esté viviendo esto, pero pues tu inconsciente es quien lo crea, y tu inconsciente todo el tiempo está prendido, tú estás haciendo una cosa, pero está escuchando a tu compañero de al lado, pero está escuchando el radio, o sea, acuérdate que tu cerebro es multifuncional, ya se le pegó una creencia, ya escuchó un anuncio por allá, entonces ya te reprogramaron, más lo que traes de tu transgeneracional, más las cosas que tú elegiste, también integrarlas a tu vida, que no sabes si te van a hacer bien o mal, entonces al final de lo que estamos llenos es el del subconsciente, entonces quien ejecuta es el subconsciente, o sea, quien realmente trae esa intención, por eso es tan importante llenarnos de cosas diferentes, para poder ejecutar cosas distintas, y en el consciente poder agradecerlas, pero vamos paso a paso, entonces lo primero que vas a hacer es poner eso que si quieres, quiero un amor bonito, quiero un amor que me respete, pero ya sabiendo que tiene que empezar por ti, y el universo ya le estás mandando a Dios, a esta inteligencia mayor, como le quieras llamar, el universo ya está entendiendo, oh, por fin, esta persona ya despertó, ya ahora sí me puede decir claramente qué es lo que quiere, ahora sí con claridad le puedo mandar lo que requiere, y puedo empezar a crear eso, acuérdate que tú en cuanto lo mandas, y lo haces con gratitud, porque para merecer, primero hay que agradecer, por eso es que con el agradecimiento viene el merecimiento, si tú quieres mucho dinero, agradece, primero hay que dar, no sabemos muchas veces ni dar, ni recibir, por todas las cosas que tenemos, y para que tú puedas recibir, primero tienes que dar, tienes que aprender a dar, y entonces tienes que hacerlo sin, tienes que hacerlo desmedidamente, y sin restricciones, o sea, sin que se meta tu mente y digas, ay no, es que le doy, estoy esperando recibir, ay no, es que le doy porque quiero otra cosa cambia, o sea, tú tienes que dar por el puritito gusto de dar, porque con eso ya sabes que tú al hacer este ejercicio, el universo te va a regresar cosas grandísimas, ¿cómo? Pues como más lo requieras, por eso es que a veces no te debes de clavar, en cómo quieres que, cómo va a ser ese proceso para que lleguen estas cosas que sí quieres a ti, pero entonces, bueno, vamos a empezar tu día poniendo esta semillita para que se materialice, porque entonces tú ya le estás hablando con claridad al universo de lo que sí quieres, y cuando tú empiezas a agradecer, a dar, y todas estas cosas, pues bueno, esa vida que sí quieres, y esas cosas que sí quieres, van a llegar a ti. Es importante también que sea en la mañana, porque es cuando estás como fresquecito. Entonces, esos cinco minutitos son básicos para ver todo esto que sí quieres agradecer tus sentimientos también, y pues también agradecer a lo mejor esas cosas que no te encantaron. Puedes decir cómo hoy las harías diferentes, si estás viviendo una situación que la tienes que repetir, por ejemplo, no te encanta el trabajo en donde estás, agradecelo, y puedes escribir ahí cómo sería diferente, en pocas palabras. Obviamente, entre más descriptivo sea, pues mejor, pero si no estás acostumbrado a hacer un diario, si no estás acostumbrado a escribir, con tu intención y poniendo, hoy agradezco que tengo un trabajo en el cual me valoran, me pagan de acuerdo a mi valor, estoy satisfecho, tengo buenos compañeros, es un gran equipo de trabajo, es un trabajo en el cual se me agradecen mis dones y puedo crecer con mis talentos y puedo aportar cada vez más, pues entonces ya estás creando eso que sí quieres, y te puedo asegurar que ese día va a ser diferente al anterior y te la vas a pasar mucho mejor en ese lugar, que por el momento, y puedes decir así, por el momento tengo que estar, estoy aquí mientras llega, esa es otra herramienta muy poderosa, cuando estás en alguna casa, por ejemplo, si estás rentando una casa que no te encanta, o estás en alguna situación que por X o Y no quieres estar, pero estás, y tienes que estar porque así te llevó, así lo creaste, así creaste esa situación de vida, lo que ayuda mucho es decir, por el momento, estoy aquí mientras me entregan mi casa nueva, estoy aquí mientras desocupan la casa que sí quiero, estoy aquí mientras llega la plaza perfecta para mí, estoy aquí mientras, entonces eso a tu cerebro le da como una esperanza, muy cañona, de que ok, hay posibilidad, porque acuérdate que a veces nos vamos para abajo, nos deprimimos y nos metemos en el mismo loop, porque no vemos opciones, y estamos llenos de opciones infinitas, pero de repente te quedas sin opciones, porque no estás acostumbrado cuando en realidad, pues las opciones son infinitas, entonces depende de ti cómo vas a proyectar esta energía, entonces bueno, vamos a agradecer y vas a proyectar eso que si quieres, puedes también redactar todo tu día, o quiero encontrarme con tal persona, quisiera tener una plática con cierta persona que para ti sea interesante, puedes hablar del amor, puedes hablar del trabajo, puedes hablar del dinero, puedes hablar de todo lo que para ti sea importante, de la familia, de los sentimientos, y lo importante aquí es que hables como si ya estuviera hecho, o sea, como si ya así fuera a ser tu día, decrétalo, no decretas que así es tu día, pero vibrando desde el agradecimiento, y porque también lo vas a hacer en la noche, a mediodía no hay que hacer nada, aquí nada más se escribe, y con cinco minutitos, puedes ser muy concreto, puedes ser, puedes empezar siendo muy concreto, o sea, esto es como tú lo sientas, al final es tu creación, o sea, nadie va a saber mejor lo que quiere más que tú, entonces, puedes también ahí agradecer hasta las cosas más mínimas, o sea, porque luego me han dicho, es que esto es como insignificante, pues no creo que sea insignificante, porque si me lo estás comentando, pues no creo que sea insignificante para ti, y esta es tu creación, entonces si es significante para ti, pues está genial. La otra cosa que vas a hacer es, puedes, aquí en este momento puedes integrar estas frases del agradecimiento, que pueden ser, como te decía, puedes bajarlas de internet, puedes leerlas de algún libro, puedes crearlas tú, y puedes, es momento aquí donde puedes tú leer estas frases. También otra cosa que te recomendaría es que te reconozcas tus dones, no estamos acostumbrados, luego haremos otro capítulo de cómo hacer esa lista que es súper importante, y leerla en la mañana, porque damos por hecho que hasta atender una cama, eso no es un don, perdón, es un don, hay gente que paga por tener unas camas donde, o sea, una cama rica, bien hecha, bien tendida, bien jalada la sábana, entonces a veces nosotros mismos nos minimizamos, entonces recordarte que cocinas rico, que lavas excelente el baño, que eres súper buena o súper bueno haciendo cosas que tú dices, ay, es que eso es X, pues no, no es X, porque acuérdate que tu mejor currículum son tus talentos, tu energía, eso es lo, o sea, a la gente no la contratan por, porque estuviste en Harvard, o sea, al final podrías haber estado en Harvard y no tener personalidad, no tener talentos, no tener creatividad, entonces, lo que, por lo que te van a contratar, o tú lo que vendes, porque todo el tiempo estás vendiendo y tú eres un producto, es tu energía, tu energía es la que habla, y tus talentos, si eres ama de casa, resuelves, eres organizada, este, o sea, eres una directora de una empresa y muchas veces no te lo reconoces, entonces, como te decía, así desde, qué bien tiendo las camas, soy excelente tendiendo camas, agradece que eres excelente y reconocetelo, y eso va a ser un gran cambio en tu vida, porque entonces vas a salir de tu casa con la vibración del agradecimiento, lista para recibir, lista para merecer todas las cosas buenas que allá afuera hay para ti, y aparte, vas a estar mucho más empoderado, porque te estás reconociendo, estás viéndote, en vez de estar haciendo el ejercicio afuera, viendo solamente lo de afuera, y cómo quieres corregir lo de afuera, ya estás, ese es la teoría del 1%, y el 1% cuenta y cuenta mucho, y el reconocerte, qué bien tiendo la cama, es reconocértelo, y nada más por reconocerte eso, hoy en ti hay cosas diferentes, hoy en ti todo va a ser mucho más positivo, hoy en ti sabes quién eres, y vas a decir, pero es una tontería, es que no es tonto, es que así empezamos, es empezar por cosas simples, por eso te decía que el tema de hoy, que aparte es empezar con este tema del agradecimiento por el merecimiento, porque quiero darte lo mejor, porque quiero compartirte lo mejor para que te funcione, para que seas feliz, para que vibres diferente, para que hoy empieces el día haciéndolo diferente, porque hoy tienes esta nueva oportunidad, es tan sencillo que a veces la gente cree que necesitas, pero la vela, pero irte no sé qué a conseguir, pero necesitas cosas caras y complicadas, necesitas tomar un curso, claro, todo suma, todo sirve, pero de verdad, las herramientas las tienes en ti, todo está en ti, el agradecerte está en ti, el reconocerte está en ti. La otra parte importante es en la noche, en la noche es muy importante que redactes algo, si algo no te encantó en el día, lo escribas de manera positiva, como si lo hubieras hecho mejor, o sea, no sé, si pasaron por ti tarde, alguna persona tenías, no sé, pasó tu pareja por ti, pasó tarde y no te encantó y entonces ya no llegaron a tiempo a la película, al cine, y entonces a ti eso te molestó y crees que podría haberlo hecho mejor, o te enojaste y en vez de disfrutar tu película, pues ya se hizo todo un desastre, puedes escribir ahí como si lo hubieras hecho mejor, tal vez podrías ser más comprensiva, tal vez podrías ser menos controladora, y todas esas cosas, pero podrías escribir, o tal vez podrías sugerirle a tu pareja que fuera más organizado, más respetuoso con el tiempo y salir unos 10 minutitos antes, entonces cómo lo hubieras hecho, tal vez echarle una llamadita, puedes escribir ahí, tal vez le hubiera echado un recordatorio, un mensaje bonito de, oye, acuérdate que a veces nos toca tráfico, para no llegar tarde, podrías salir ya, o cosas así, pero es tener opciones, te digo que las opciones son infinitas, entonces en la noche vas a hacer esta parte de escribir, qué podrías hacer mejor, no es que cambiar, qué podrías hacer mejor, que no lo había, como que no lo habías hecho, y también recuerda que esto está basado en la teoría que somos lo que hacemos repetidamente, como te decía hace rato, porque la excelencia no es un acto, sino es un hábito, entonces en la noche lo que va a hacer es que el subconsciente, antes de dormir, que es lo que también te comentaba hace ratito, que el que se le quedan todas las cosas, pues muchas veces es este inconsciente, entonces, ahí por eso ahí es donde se trabaja mucha, muchas teorías de manifestación, son antes de que te duermas, porque justo es el momento donde, pum, lanzas muchísimas cosas, es donde también puedes trabajar con el doble cuántico, con muchísimas cosas para materializar, mandar mensajes, que ya hablaremos en otros capítulos, pero es importante, porque le estás haciendo al final, escucha esto, una petición a tu subconsciente, wow, o sea, esto es oro molido, y es tan sencillo como que digas, sí, quiero ganar cien mil pesos al mes, punto, y no lo haces, y no aprovechamos ese microsegundo antes de dormirnos, y por qué no nos instalamos eso, mejor estamos viendo una película de guerra, de drama, de, o sea, está bien que las veas, pero yo creo que este ejercicio es sin duda muy simple y muy valioso, y los resultados, lo mágico o lo muy creíble, porque no me gusta decir la palabra increíble, porque sería contradecirme, más bien es lo creíble, este, es que puedes verlo a la velocidad de la luz, de hecho tú te vas a sentir mucho mejor, y es muy importante entonces que antes de dormir, siembres eso que si quieres en tu subconsciente, para que dejes de ejecutar lo que has estado ejecutando hasta el día de hoy, exactamente lo que no quieres, o sea, exactamente esas cosas que te hacen sufrir, esas cosas que, que vives, no vives en la casa que quieres, no tienes los viajes que quieres, no tienes el trabajo que quieres, no tienes la pareja que quieres, más bien las soportas, pero no las quieres, entonces vamos a empezar a trabajar con el subconsciente, para que puedas tener esa vida, que si quieres, entonces, bueno, esto va de así tu libreta, puedes hacerlo en una libreta que quieras, puede ser en, ahora sí que es tan sencillo, que puedes hacerlo, si si un día se te olvida escribir, no pasa nada, si te quedaste dormido, no pasa nada, en donde estés, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte donde te quedes dormido, no importa, solamente recuerda que es importante que tú hagas esta recapitulación en tu cabeza, lo puedes hacer mentalmente, te va a llevar un minutito, y lo más importante es que si te vas a llevar a dormir, que si vas a sembrar para que se manifieste, eso es lo importante, o sea, tampoco tenemos que ser tan estrictos y tan controladores y decir, ay, es que si ya no escribí un día, ya no se me va, ya no se me va a manifestar, no, sí, claro, o sea, se te va a manifestar, y al final esa, vas a ver qué es tu creación, entonces tú lo puedes hacer como tú quieras, puedes agregarle las cosas que quieras, por ejemplo, puedes buscar, te voy a compartir una frase, por si te resuena, pues la puedes incluir, si no puedes ponerla que tú quieras, puede ser la gratitud, agradezco, agradecer es encontrar el lado positivo de cada día, es aprender a disfrutar los momentos y a valorar todo lo que tienes, ok, porque la gratitud abre la puerta hacia la abundancia en la vida, abundancia sea lo que sea para ti, lo que signifique para ti, y nos enseña a valorar lo que tenemos y atraer lo que deseamos, esa es una frase de Lewis Hay, que es, bueno, wow, lo máximo, después te dejaré una biografía para que también puedas ir un poco más profundo sobre estos temas que son apasionantes, porque al final solamente es desmenuzarlos, o sea, esto que vamos a estar hablando en estos capítulos, son cosas del día a día, y cómo podemos poner toda esa energía invisible a trabajar a tu favor, porque al final es eso, es todo esto que pasa a nuestro alrededor, las plantas, vamos a hablar de plantas, vamos a hablar de muchas cosas, que convivimos todo el tiempo estamos con eso, es más, convivimos con nosotros mismos y no nos enteramos, o sea, todo el tiempo estamos creando y estamos hablando con esta persona que eres tú, y nada más no te enteras, es que no te enteras, no te enteras todo lo creador que eres, todo el poder creador que hay en ti, entonces, bueno, es muy importante que tengas, empieces a pensar y tengas esa claridad para escribir lo que sí quieres, va a traer, acuérdate que traer, tener una vida clara, tener claridad de lo que quieres, no, estamos muy acostumbrados, ahí ten claro lo que no tienes, sí, porque, pero es más fácil destruir que construir, es más fácil hablar de lo negativo que de lo positivo, o sea, dedícate un minuto, que sí quieres, con que tengas clara una cosa que sí quieres, con que tengas clara una cosa que agradecer, con que tengas claro un don que tienes, no sabes cuánto estás avanzando, o sea, no sabes cómo estás haciendo ese cambio en ti radical, o sea, está cambiando todo de una manera impresionante. Ahora, el hecho, antes de terminar, el hecho de que tú escribas tiene una explicación científica, tú tienes ciertas terminaciones nerviosas en las yemas de tus dedos, cuando tú escribes, no sólo estás haciendo el ejercicio de manifestación, desde tu cabeza, desde pensar, desde hacer esta creación, cuando te estás haciendo este ejercicio, estás conectando, estás mandando pulsos eléctricos a tu cabeza, tus neuronas, para hacer estas nuevas conexiones, entonces al escribirlo estás usando tu vista, estás usando mucho más sentidos para ponerle a tu creación, es como hacer una receta, no es lo mismo que nada más pongas a servir agua, le eches el pollo, a que digas, mira, lo voy a dejar hervir tanto, y le voy a echar salecita, y le voy a echar su consomé, le voy a echar cilantro, y esto es lo mismo, pero estás usando tus sentidos, cuando tú escribes, y más si puedes escribir, otra recomendación para este diario del agradecimiento es, cuando estés escribiendo, lo puedes decir en voz alta, o al final leer eso que sí quieres, leer lo que escribiste, porque entonces ya estás metiendo todos tus sentidos, y tu manifestación y materialización va a ser mucho más rápida, entonces me encantaría saber si te gustó el tema, cómo te fue en la semana, si pudiste hacerlo, cuáles fueron tus manifestaciones, porque estoy segura que algo va a cambiar en ti, estoy segura que vas a ver esos cambios en tu vida, y muy creíblemente, y me encantaría que me compartieras cómo te sentiste, porque de verdad, la teoría del 1% también es maravillosa, porque al final recuerda que de un año se convierte en más de un 33, entonces si tú todos los días te repites algo, te aseguro que en menos de lo que piensas, vas a estar viendo los frutos y vas a estarlo viendo multiplicado, porque así es, porque somos energía, porque así se, de eso se trata esto, y ahora que lo sabes, ya no te puedes hacer, ya no hay escapatoria, ahora tienes que poner estas prácticas, porque te vas a querer dar la oportunidad de hacerlo diferente, y de eso se trata hoy, de que lo hagas diferente, que esto que escuchaste, te dé una herramienta súper sencilla para poder desde tu libre albedrío cambiar, y cambiar desde una manera que aparte te va a hacer crecer a ti, te va a dar tranquilidad, te va a dar paz, te va a dar, te va a dar aparte muchísima felicidad, y a lo mejor no estás acostumbrado a experimentar eso, y se puede oír tan fantasioso o tan, o tan ahora sí aquí increíble por la sencillez de esto, pero no sabes qué poderoso es tu cabeza, tu mente es del tamaño de una computadora que abarcaría varios estados, imagínate que si la hiciéramos física, sería de ese gran tamaño, para poder ejecutar todo lo que haces, o sea, tu mente es como tener una caja materializadora, tu cerebro, entonces vamos a poner esa máquina que tenemos de estados enteros en tu cabeza, ahí arriba, donde no se te despega, lo puedes poner a trabajar para materializar cosas, no sólo para quejarte, no sólo para ir en reversa, no sólo para estar luzando, para perder el tiempo, mejor ocupa esos cinco minutos, ocupa esos primeros minutos del día, pueden ser menos, con un minuto, o sea, ocupa ese minuto para hacer ese gran cambio en tu vida. Yo soy Sol Guzmán, esto es Calac Radio, por ahí te dejo mis redes, por si quieres seguirme, y te mando un beso, te quiero mucho, disfruta el fin de semana. Bye. Música 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 Gracias por ver el video.